¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos tocó generar esta cultura en el país de hacer pedidos por internet directamente desde el celular, ese fue el primer reto, generar también toda una industria de motorizados, capacitarlos para que atendieran a los proveedores tanto como a los clientes y después de ahí nos fuimos para Guatemala. En Guatemala lanzamos en abril de este año, nos fue bastante bien, lanzamos con la competencia, estamos ahí ya rozando hombros con gran competencia en este momento, nos posicionamos suficientemente bien y ahorita estamos lanzando lo que es Costa Rica y Honduras al mismo tiempo. ¿Y qué servicios va a ofrecer por ejemplo en Costa Rica? ¿Qué servicios va a ofrecer a partir de ahora Hugo? Bueno, tenemos de todo, lo más normal es que la gente te pida comida, que es lo que estás más que todo acostumbrado a vos, me imagino que pedís una pizza a la casa o pedís unas alitas a la casa, tenemos lo que es comida, tenemos lo que es farmacia, que si quieres una aspirina, que si te olvidó una panadol o algún tipo de farmacéutico, tenemos lo que es comida de perro, comida de lo que son tus mascotas, tenemos lo que son floristerías, tenemos mucho diseño nacional y lo que queremos hacer es solucionarte la vida y simplificártela. Ahora la gente valora mucho su tiempo, el estar en la calle y estar haciendo mandados, pues quita tu tiempo y merece un poco la calidad de vida. Tenía que tenerla anoche porque anoche llegué a la casa, me sentía mal de la gripe y estaba confiado de que había una medicina en el botiquín de la casa y resulta que cuando llegué estaba en la casa pero no había nada y tuve que volver a salir. No pensé en eso, pero es una estrategia para que las personas que le pasen lo mismo que yo pueda en un momento compartir la aplicación y pedirlo. Claro, y para eso estamos, uno con el tiempo y uno orgido y imagínate vos sintiéndote mal, pues lo mejor que hubieras tenido era tres clics y ya tengo la panadol. Sí, señora. Y fíjense, ¿cómo ha sido la receptividad en los otros países de Centroamérica y cuál es la expectativa que tienen ahora en Costa Rica y también en Honduras? Pues súper bien, el proyecto la gente lo ha acogido bastante, con bastante calor, nosotros le apostamos mucho a lo que es el servicio al cliente, tratamos cada orden, todo el ciclo de vida de ellas, desde un inicio, desde que el cliente lo ingresó hasta la parte del proveedor donde te lo están atendiendo, los motorizados que te están atendiendo. Nosotros hacemos todo el estudio de vida, lo cual le da una transparencia y un compromiso al cliente que te lo hace bien acogedor. Y si llamamos ahorita o activamos la aplicación en este mismo momento, ¿ya está funcionando? Sí, podrías pedir en este momento. ¿Y cuáles son los beneficios también que tienen los socios, los trabajadores, los motorizados en este caso? Claro, muchas aplicaciones se enfocan mucho en el cliente final, nosotros sí nos enfocamos bastante en el proveedor, tanto como en los motoristas. A nosotros nos gusta que ellos se sientan valorados, porque al final del día ellos son nuestra cara, yo no soy el que te está yendo a bajar los pedidos, ellos son la cara de la empresa. Y ahora con tantas competencias de aplicaciones de este tipo, ¿qué es lo novedoso que ustedes le dan o qué valor agregado tiene? Pues nosotros tenemos todo lo que vos puedas pedir desde un solo punto, no tienes que tener 4 o 5 aplicaciones para pedir varios servicios, lo manejamos todo desde un solo punto. Sí, porque hay aplicaciones exclusivas para comida, exclusivas para farmacia, exclusivas también para otros servicios. Claro, sí, de hecho nosotros tenemos la capacidad de lanzar transporte, no obstante, estamos... Sí, eso te iba a preguntar, porque hay muchos ya, muchos rumores, muchos susurros en varios países, no solo acá en Costa Rica, sino que hay intenciones también de entrar a formar parte de una plataforma, a competir con una plataforma que preste servicios de transporte personal. Claro, ya tenemos la capacidad, como te dije, pero si estamos respetando el marco legal, una vez eso ya esté sorted out, por así decirlo, pues ya la activaríamos. Y entonces, ¿cuáles son los servicios? Puedo pedir farmacia, me decías. Tenemos comida, tenemos salud, que sería farmacias, o lo que son suplementos dietéticos y demás. ¿La comida del gato también? La comida del gato, tenemos conveniencia, que ya sería estilo de supermercado, tenemos lifestyle, que es un concepto más de shopping, tenemos entretenimiento, que es ticketing, para ir a eventos, que es una fuesta, quiere decir ir al cine, tenemos ese tipo de servicios también. ¿Y me llevan la entrada a la casa? Es más digital, pero el mismo concepto. ¿Y cómo ingresar? ¿Cómo se abcesa? Bueno, tenemos una página, que es ugoapp.com, ahí te puede dar toda la información general. ¿Ugoapp? Sí, ahí te da la información general, la puedes bajar directamente desde el App Store, desde el Play Store, puedes visitarnos también en Instagram, somos como ugoapp.cr, y ahí te da toda la información. ¿Y el precio, por ejemplo? ¿El precio del flete, te refieres? Sí, exacto, ¿cómo se maneja eso? Ok, bueno, nosotros cobramos por kilómetro, empezamos con mil kilómetros, con mil colones el primer kilómetro, subiendo hasta 1800 el quinto kilómetro. Me imagino que ahora, por activarla, los precios son mucho más cómodos, más accesibles. Claro, y tenemos varias estrategias, las manejamos de manera sorpresa en este momento. ¿Hay algunas promociones iniciales? En este momento estamos rifando un iPhone, si compras arriba de 10 mil colones quedas participando en la rifa de un iPhone XS, que es el más nuevo del mercado, y lo estaremos rifando en diciembre. Bueno, le voy a decir a Sofía, entonces, que nos active ahí para ya hacer un pedido y almorzar acá. Claro, pidan, pidan para todo el equipo. Entonces, ugoapp, así accesamos en la Play Store o en la... Correcto. Bueno, en todas las tiendas que tienen que ver con los servicios celulares. Correcto. Muchas gracias, Daniel. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias. Bueno, y así despedimos acá en el Centro Internacional de Noticias a Daniel Quesada, gerente general de Hugo Costa Rica, una aplicación que ya está activa en Costa Rica y que se extenderá por toda Centroamérica. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.